Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse ¿Quién es? Y ahora tiene el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire ¿Pero quién es? ¿Cómo le va? Voy a saludar ¿Quién es el Richard? Perdón, ¿quién es? ¡No sé, es Tinegi! ¿Cómo anda? ¿Qué dice? No entiendo Está divino No sabía, pensé que venía Maxi, usted es el Richard Yo soy Richard en realidad porque el Maxi en realidad me... No sé cómo en el cuento de la humildad y esas cosas del Maxi Me lo dijo el otro día, claro, que es un tipo que... Yo lo conozco, no, y sometió a una buena, está Miami Se fue para allá, claro Se fue para allá y me dijo, anda vos Y que Tinegi te presentes ¡Ah! Pero yo no sabía que venía el Richard, por Dios ¿Vos sabés que te veo? Y yo con todo respeto, pero yo cuando veo a alguien lindo digo ¡Ah, pero estás de B! ¡Qué lindo, Richard! ¡Me encanta! ¿Pero qué llevan a esa carterita en esa talla? ¡Estás de B! Pero parece como del Inter de Miami ¡Ah, es del Inter! Sí, estás del Inter, estás del Inter, vos ¿Qué llevan a esa carterita? Por Dios, que no la larga Parece como los jugadores de fútbol ¿Usted juega de fútbol? No Sí, juega al fútbol Juega al fútbol Chueco, por todo el lado Esta del Inter Del interior de un auto estaba acá que recibe el rosmejito ¡La manoteé! ¿Qué lleva ahí? Estás bien bien Bueno, tengo cosas... ¿Por qué viste que ahora los pibes salen sin nada? Sin nada, es verdad, es verdad Hay que salir preparado para la noche Exactamente Igual no vas a ir a un boliche así con una talle ¿Por qué no? ¿Por qué no? Era como cosa rara ir a un boliche con una talle Ir a tequila con una talle Me encajo perfume ¿Me encajo perfume? Ah, un perfumito dentro de la talle No sé, la marca esta, ¿cómo se llama? La Dolce... ¿Dolce Gabbana? Sí, la Dolce Gabbana, bueno Yo tengo una un poco más barata ¿Cuál es? Dolce Baranda ¿Es bueno el perfume de acá o de...? Es buena, es buena, de verdad Te pones esto, es Dolce que en alemán es dulce Y baranda que... En italiano es Dolce Vos te pones esto y lo dulce agarra como... Fusiona con la baranda y es como un agridulce te quedaría Ah, perfecto, bien, muy bien Es bueno el llevar perfume, eso me gusta Es buena salsa al teriyaki Claro, claro, al teriyaki Acá tengo algo que le voy a pasar a todos Le paso un tic a toda la gente Un tip, tip, con P Un tic, un tic a toda la gente Con P, tip, con P Para la juventud Para los pibes allá del estreñado Es el streaming, están estreñados A ustedes, tienen que salir con esto Mirá A ver qué va a pasar, atención, eh Bota las cuatro, cinco El Richard para mí la tiene clara, eh Te digo, la verdad la tiene clara Sí Estás divina Te digo por las dudas Eh... ¿A quién le dijo estás divina? La chacha de los carteles Debe, 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 debe ¿Estás hablando a las productoras? Sí, pero se me ríen Y la otra también, la muchacha de la... Usted ve quién se ríe, quién no, muy bien Yo todo lo que... A Debe también El caballero de la uno Debe también era ¿Estás con el caballero también? No, pues escuchá Entonces vos llegás Cuatro, cinco de la mañana No levantaste nada en la noche Cuando ya el boliche se viene cayendo O sea, hay que agarrar lo que queda Ahí, cuatro, cinco de la mañana ¿Vos sacás esto? A ver ¿Un consejo, un tip de mi tío Que en paz descanse? Un tip, sí De mi tío, el Alberto Que en paz descanse ¿Furrió? No, está durmiendo ahora Que en paz descanse Pensé que era muerto también Digo, yo le iba a mantener ¿No es que está muerto? No, no, por eso ¿Qué querés? Que tengo la ceniza del tío acá No, no, está bien ¿Pero qué lleva? Vos sacás esto a las cuatro de la mañana En medio de la pista Que te junta la gente Una ¿No vas a sacar un sándwich? ¿Qué es un sándwich? ¿Vas a sacar a las cinco de la mañana? ¿Qué es un sándwich? Milanga ¿Sabes cómo se te arriman todo? Con esto entro gratis a la sala A la BIC A la sala BIC Todo, ¿entendés? A la sala BIC Usted tiene un tema con la C y la P A la sala BIC Exactamente Y ahí saco un sándwich a la siguiente Y lo último que tengo para vos también Es un regalo ¿Viste que todas? Mi mamá te hizo mandar un regalo a vos ¿Viste que todas las madres Te levantan, te quieren dar besos Pim, pam, pum Sí, es verdad ¿Y su mamá también? Mi mamá No puedo venir porque bueno Tiene un tema en el tobillo ¿Está mal de la pierna? Sí, tiene una tobillera ¿Tiene un problema de tobillo o qué es? Sí, una tobillera ¿Tovillera? Ah, pero ¿Tovillera que tiene un quilombo de... Es claro ¿Penal? Sí, sí Pensé que estabas lesionado el tobillo Penal, tiro libre Y te mandó esto de regalo Pa' vos Y dijo Es un reloj Ah, eh, pará Le dijo Yo no estoy como las otras madres Que le dan besos Yo le mando a Tinelli Mucho más que un beso ¿Qué mandó a ver? A ver, Marcelo Cuidado, eh Ay, la dentadura No 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 Esa es la dentadura La veo, la veo Y mirá Mirá como se ríe La veo y está No, no, no Marcelo Por ti Yo no me voy a quedar con ese regalo Pero está lavada Está todo La tengo hace tres semanas sopa, mamá Porque Claro, está haciendo la dentadura Tremendo Le mandamos un beso a mamá Que está con la tobillera Bueno, me encanta Señores Me imagino que baila cumbia No, no Vengo a vender churro Dale, ¿qué? No, no, por eso Por eso digo Imagino que baila cumbia Fue esto, Richard Y me han hablado tan bien De usted bailando cumbia Que dije, para mí La va a clavar al ángulo, Richard ¿A quién? No, no Con la cumbia Ah, sí Sí, sí Voy a Tener que convencer al jurado Acá, Paula Chávez La tiene a Paula Chávez, ¿no? A todos ellos los tiene, ¿no? Sí, a Marcelo Polino ¿Se acuerdan de los apellidos? ¿Los nombres? Sí Moria 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 Chávez ¿Chávez que es Paula? Claro, Chávez que es Paula, sí Y Ángel No, no Ángel del Grito No, del Grito, no De Brito De Brito